Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Ciudadanas y ciudadanos, muy buenas noches. Es martes 15 de diciembre y ya estamos listos para llevar a ustedes la información actual sobre el coronavirus en nuestra entidad. Para ello, como siempre, un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las epidemiólogas de CESBER, la doctora Sofía Flores Martínez y la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invito a poner mucha atención, pero sobre todo a no aflojar las medidas de protección sanitaria. Adelante, doctora Flores. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Les informo que son 1.267.202 los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional, mientras que en el estado ya son 81.426 los casos estudiados. De estos, 29.965 han dado resultado negativo, en tanto que otros 10.121 se consideran sospechosos y lamentablemente 6.063 pacientes han fallecido. Les comento también que los enfermos confirmados a COVID-19 suman 41.340, de ellos 512 se consideran actuales, que son los casos activos que pueden transmitir el padecimiento a otras personas, favoreciendo la dispersión del virus. Ahora, vean ustedes la situación de los municipios que están encabezando la lista de transmisión y enfermos en las tres regiones. En la zona centro, el puerto de Veracruz con 8.915 casos, Jalapa 2.666, Orizaba 2.484 y Córdoba con 2.320, Boca del Río 1.028 y Río Blanco 714, Fortín 683, Ixtaxoquitlán 596, La Antigua 564, Nogales 477, Medellín 447 y Alvarado 328. Camerino Zeta Mendoza 319, Mariano Escobedo 304, Cuatepe 292, Úrsulo Galván 251, Perote 250, Emiliano Zapata 212, Isguatlancillo 186, Amatlán de los Reyes 164, Zongolica 163 y Puente Nacional Para la zona sur, Coatzacoalcos con 2.412 casos positivos, Minatitlán 1.240, Cozamaluapan 842, Cozoleacaque 448, San Andrés Tuxla 430, Tierra Blanca 329, Tres Valles 232 y Carlos Zacarrillo 166. Ahora bien, para la zona norte, está Poza Rica con 2.341 casos, Tuxpan 1.284 y Pánuco 623, Martínez de la Torre 528, Papantla 516, Coatzintla 342 y Tihuatlán 291, Álamo Temapache con 168. A continuación, les muestro este análisis sobre la coexistencia de COVID-19 y algunos padecimientos de los pacientes que desafortunadamente han fallecido. El 45.4% de los 910 enfermos que vivían con insuficiencia renal crónica falleció, así como el 42.4% de los 552 enfermos que presentaban algún tipo de inmunosupresión, incluyendo el VIH-SIDA. El 39.4% de los 611 que manifestaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica también tuvieron un desenlace fatal. Así mismo, la diabetes, la hipertensión y la obesidad son factores de alto riesgo que pueden provocar la muerte en este tipo de pacientes. Todo esto contrario a los casi 21.000 pacientes positivos a COVID-19 que no presentaron ninguna comorbilidad y que en quienes la proporción de muerte fue mucho menor. Gracias. Paso el turno a la doctora Guadalupe Díaz del Castillo. Gracias, doctora. Buenas noches. Como ustedes saben, quedarse en casa puede ser la diferencia entre mantenerse sano y contagiarse por COVID-19. Sobre todo en esta época decembrina en donde la mayor parte de la población espera poder reunirse con familiares y amigos. Sin embargo, se ha apelado a su buena disposición y su sentido de responsabilidad para permanecer en confinamiento y convivir solo con su núcleo familiar. Las probabilidades de infectarse por COVID-19 cuando viaja no solo dependen de la duración del viaje y de la cantidad de paradas, sino también de si ustedes y quienes lo rodean toman las precauciones necesarias. Los aeropuertos, estaciones de autobús y áreas de descanso son lugares donde los viajeros pueden estar expuestos al virus. Estos también son lugares donde puede resultar difícil mantener el distanciamiento social. Los viajes en auto, las paradas en el camino para abastecerse de gasolina, comer o ir al baño, pueden implicar que usted y las personas con las que viaja tengan contacto cercano con otras personas y superficies que se tocan con frecuencia. Asimismo, viajar en autobús por cualquier periodo de tiempo puede conllevar estar sentado a una distancia de menos de metro y medio con respecto a los demás pasajeros. Y viajar en avión no es menos riesgoso. Exige pasar tiempo en las filas de los controles de seguridad y en las terminales de los aeropuertos, lo que comprende no tener el distanciamiento requerido. Como usted puede ver, desplazarse de una ciudad a otra, por corto que sea el trayecto, puede poner en riesgo su salud. Ahora bien, si por cualquier circunstancia necesita realizar ese viaje, no olvide llevar a cabo todas las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, el cual deberá ser portado desde que sale de su residencia hasta que llega a su destino. Así como el correcto y constante lavado de manos, con una duración de por lo menos 20 segundos, mantener el distanciamiento físico de metro y medio, estornudos de etiqueta y evitar todas las aglomeraciones. Por su salud y la de los suyos, cuídese. Regreso el uso de la voz al doctor Ramos Salor. Muchísimas gracias, doctoras. Ya escucharon la información muy puntual de la doctora de las epidemiólogas. Familia Veracruzana, el día de hoy me voy a referir a los paisanos mexicanos que en estas fechas comienzan a llegar del norte del país o de los Estados Unidos a los municipios de nuestro estado para reunirse con sus familias. Desde luego que la familia veracruzana desea reunirse en estas fechas. Es nuestra tradición. Sin embargo, para no arriesgar la vida de nuestros seres más queridos, sí tenemos que decirles del grave, del gravísimo riesgo si no se atienden las medidas de salud ante la pandemia. Por eso, querida familia veracruzana, insistimos que entre los miembros de la familia se respeten y sigan puntualmente al pie de la letra las medidas de protección sanitaria. Miren ustedes, de eso depende de que no se propague más este virus letal. Vean ustedes, a las familias que ya radican en la entidad veracruzana se les está solicitando, se les está convocando que no hagan celebraciones navideñas. Es decir, que esa cena tradicional sea únicamente con quienes habitan en nuestros domicilios. Pero en el caso que sea inevitable que reciban la llegada de familiares que viven en el norte del país o en los Estados Unidos donde los índices de contagio están altísimos, les pedimos que igualmente tomen mucha precaución. Recuerden, no se saluden de mano, de beso o al abrazo. Que usen de manera correcta el cubrebocas, que estén pendientes de su estado de salud para que puedan detectar a tiempo los síntomas relacionados al coronavirus. Deben saber ustedes que por ningún motivo queremos evitar que las familias se unan. Al contrario, la unión familiar siempre, pero siempre debe prevalecer ante todas las circunstancias. Pero en esta temporada debemos ajustarnos a las medidas sanitarias. Esta pandemia nos ha cambiado el modo de vida familiar, social y laboral. Y si queremos salir adelante sanos y sin riesgos y no internarnos en un hospital con un ventilador e intubados, por favor, debemos hacer caso. Por eso es que insistimos en que no seamos partícipes de la propagación de este virus que tanto daño nos ha hecho. Que si no es necesario, por favor, eviten viajar de una ciudad, de un estado, país a otro. Porque precisamente eso favorece la dispersión del virus, del coronavirus. Y nuestra entidad, recuerden, recuérdenlo muy bien. Está por ahora en semáforo verde, gracias a ustedes. Pero así, a nada, casi a nada, de volver al amarillo. Al respecto de esto, ayer precisamente les comentaba que se están incrementando los nuevos contagios. Y eso es precisamente por no seguir las medidas de protección sanitaria. Razón por la que queremos hacer el siguiente llamado a nuestro pueblo, a la ciudad de Poza Rica principalmente, que incluye la cabecera del municipio de Poza Rica, de Coatzintla y Tihuatlán. La ocupación hospitalaria de las instalaciones, tanto del IMSS como de Césber, en esa región, se han incrementado. En dicho parámetro, estamos en color naranja en esa región. Por lo que, una vez más, se les exhorta, se les pide a no realizar fiestas y evitar aglomeraciones por compras, por eventos, compras de quincena y comercio informal. Por favor, familia veraqueusana, no caigamos en la irresponsabilidad. O sea, cuidemos el metro y medio entre las personas, usemos bien el cubrebocas, lavémonos las manos frecuentemente y como aquí se les ha indicado. Recuerden que el objetivo en esta temporada de decembrina no es de ninguna manera separar a nadie, es procurar que en la próxima Navidad estén todos en su hogar, pero de manera segura, sin riesgos. Estamos seguros, pero muy seguros, que podemos lograrlo. Pero necesitamos de todos y de todas ustedes. Mostremos cómo las familias veracruzanas trabajamos en unidad y coordinación por el bienestar colectivo. Familia veracruzana, pasemos unas fiestas navideñas seguras. Convivan con sus familiares lejanos, vía virtual, sin riesgo de contagio. Ya vendrán los tiempos mejores en que podamos volver a mostrar nuestro afecto con nuestros seres queridos, volver a darnos el abrazo. Por ahora, sigamos protegiéndonos todos. Sigamos las medidas sanitarias y recuerden el número de atención para dudas o síntomas de la enfermedad el 800-0123-456 y la página de consulta coronavirus.veracruz.gob.mx Por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz